Te pone de tu lado, te da seguridad y te brinda también las mejores actitudes para que puedas vivir una vida tranquilo. Porque en estos tiempos de pandemia uno está muy nervioso y necesita sentirse acompañado por una compañía que no te deja en banda. Por eso vamos a hablar con Javier Ocampo, gerente comercial de Caledonia. Javier Campo, ¿cómo estás? Un gustazo poder entrevistarte con Marcelo Pecorelli. Te saluda Matías Vázquez, Javier. Hola Matías, hola Marcelo. Un gusto estar con ustedes y felicitaciones por este primer programa. Bueno, muchísimas gracias. En primer lugar, más allá de tenerte como invitado, queremos saber un poco hoy la compañía Caledonia, con todo lo que significa, cómo se manejan estos tiempos de incertidumbre para muchísimas personas, pero ustedes ahí detrás, sosteniendo las inquietudes de la gente. Contame un poquito cómo está funcionando hoy la compañía. Bueno, desde el inicio de la pandemia y del aislamiento obligatorio, nosotros dispusimos diferentes herramientas tecnológicas que ya las teníamos desarrolladas con anterioridad, con lo cual esto no nos tomó por sorpresa y pudimos rápidamente tener el 100% de la operatividad administrativa de nuestros empleados de manera remota. Esto es muy bueno para dar tranquilidad tanto a nuestra cartera de asegurados como a nuestra red comercial, que son los productores asesores de seguros. De todas maneras, más allá de que entendemos que somos pioneros en el uso de la tecnología, esto no resuelve el 100% del problema. En la actividad aseguradora hay muchísimas cuestiones que no pueden ser resueltas con la tecnología. Pero hoy en día, nosotros nos venimos manejando de esa forma, tanto el cuerpo gerencial como la totalidad de los empleados, incluso directivos. Estamos comunicados de manera remota y dando respuestas de manera permanente a nuestros proveedores y clientes. Javier, ¿hace cuánto está la compañía en el mercado? Calegonia es una compañía casi centenaria. Fue fundada allá por 1930 y largo, o sea, tiene más de 80 años de vida. Nosotros retomamos la actividad fundamentalmente en el segmento de automotores en el año 2014. Y la verdad que en estos seis años hemos logrado un posicionamiento muy fuerte, producto de, digamos, entendemos que la calidad y la excelencia del servicio, que es un lema, no es solo un discurso, sino que es una realidad, no hubiese sido posible sin el apoyo de nuestros productores. Hoy en día ocupamos un lugar de privilegio en el mercado y tenemos estos últimos seis años como un relanzamiento fuerte en nuestra actividad. Como gerente comercial de una de las empresas más importantes de seguros, también cómo se vive esta situación donde muchas personas quizás hoy por hoy no están con los recursos económicos que tenían antes la pandemia, pero tienen que mantener asegurados sus vehículos, sus viviendas. Es decir, ¿cómo son las opciones, los beneficios que uno tiene si quiere poder sentirse realmente cómodo y sentirse seguro con Caledonia? Bueno, ahí hay un gran dilema. Por supuesto que nosotros acompañamos a nuestra red de asegurados ofreciendo algunos descuentos lógicos dentro de esta situación. La crisis llegó para todos los sectores. El sector asegurador no le escapa a esa situación de crisis. Más allá de todo eso, estamos haciendo esfuerzos focalizados para poder brindar algunos descuentos, ya sea por medios de cobro, por sectores. Nosotros entendemos que el sector de la salud hoy en día tiene que ser apoyado en todo sentido y hemos creado un producto también con importantes beneficios y descuentos para todo el personal de la sanidad. Así que, por supuesto, estamos buscando herramientas a través de nuestros productores para que el asegurado pueda dar continuidad a sus coberturas. Hoy no es momento de anular una póliza. Los riesgos subsisten. También sepan ustedes, que ustedes lo sabrán mejor que yo, que están en los medios, que hoy en día se ve que la circulación de vehículos, si hablamos puntualmente del seguro de automotor, está prácticamente no en los niveles habituales, pero muy cerca de estar en eso. Así que es momento de mantener las coberturas y, por supuesto, nosotros estamos dispuestos a hacer los esfuerzos que correspondan, aún a pesar de que la actividad aseguradora en su conjunto tiene déficit técnico. Esto quiere decir que las tarifas que cobramos las aseguradoras por las coberturas no son suficientes para hacer frente a las obligaciones. Y esto tiene que ver justamente con la crisis económica, mucho más ahora en situación de pandemia y de megacrisis que se está sufriendo. El precio técnico de un seguro debiera estar cuatro veces por encima de lo que hoy paga un asegurado. Y ninguno de nosotros, ninguno de ustedes, estaría dispuesto, no tiene la posibilidad ni la capacidad de pagar cuatro veces más por un seguro, ¿no? Te interrumpo ahí, te interrumpo ahí, Marcelo. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo estás? Todo bien, todo bien y muchas gracias por acompañarnos. A ustedes. En este sentido, ¿eso es un esfuerzo, un sacrificio que está haciendo la empresa o ustedes, para no aumentar los costos de esa manera, lo están teniendo el apoyo de la superintendencia o del Estado en general? No, la realidad es que es una situación del mercado en su conjunto. No es un tema puntual de Caledonia. Las tarifas insuficientes tienen que ver con que los costos y la frecuencia de siniestralidad asociada a la litigiosidad y demás que tiene el sector automotores ha crecido a una velocidad mucho más importante que lo que lo pueden hacer las tarifas. Nosotros, como mercado, digo, ¿no? Sí. No podemos seguir ni siquiera la evolución de los índices de inflación en términos de tarifas, porque hay una competencia feroz. Nosotros, la realidad es que no nos incorporamos a esa guerra de tarifas, pero la hay, lamentablemente, incluso no de compañías que uno pueda decir de media gama, sino que las grandes aseguradoras, incluso multinacionales, han generado y generan descuentos, bonificaciones que no tienen ningún tipo de sustento técnico, lo cual puede ser beneficioso en el corto plazo para el asegurado, pero afecta, por supuesto, la solvencia del mercado en su conjunto. Pero, 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 ahí te hago una interrupción, pero el hecho puntual de que haya disminuido la circulación, porque ustedes deben cubrir, como otras empresas, distintos tipos de vehículos y rodados, ¿no es cierto? No tiene, no es una suerte de compensación dentro del mercado el hecho de menor circulación, menor facturación también, o sea, menor factor de riesgo en lo que es la actividad propia de las empresas de seguros. Ese es un muy buen punto, porque, digamos, existe una falsa creencia en la opinión pública de que estamos pasando por un periodo de rentabilidad porque existen menos siniestros, hay menos ocurrencia, por menos circulación y demás. La realidad es que la actividad aseguradora tiene una crisis preexistente, y este déficit técnico lo que hace es que durante este periodo tenemos que seguir cumpliendo con las obligaciones previamente asumidas, es decir, siniestros ocurridos con anterioridad, juicios, más allá de que en muchas jurisdicciones hay ferias, muchas ya están abriendo a partir del lunes, y las aseguradoras no podemos abrir nuestros puntos de atención. Adicionalmente a eso, obviamente que al haber menos circulación en esta etapa hay menos ocurrencia de siniestros, pero de todas maneras, les hago un número muy sencillo, de cada 100 pesos que ingresan a una compañía de seguros salen 115, en términos de reservas, pagos de siniestros, impuestos, obligaciones patronales y salarios. Entonces, esa es una situación que más allá de que en este periodo efectivamente hay menos utilización de vehículos, esto ya está creciendo y no genera rentabilidad, eso no es real, porque hemos escuchado en algunos medios no especializados, por supuesto no es el caso de ustedes, pero digo, incluso... Nosotros no somos especializados en nada. Está bueno lo que dice Javier, no, pará, sí Javier, sí. En medios nacionales y demás, y periodistas, hemos visto notas y publicaciones en donde se dice que las aseguradoras estamos teniendo altos índices de rentabilidad en este periodo, eso es falaz, eso no es real. Vale la declaración. Sí, sí, aclaro, claro. Hay algo que está bueno, Javier, ¿me escuchás ahí? Sí, sí, escucho, escucho. Me pregunto algo, ¿no? Con esta variación del dólar, un auto hoy importado que está asegurado... Ahí me parió un poco, ahí no se escucha bien, perdón. Te pregunto algo que es real, ¿no? Con esta variación del dólar, hoy un auto que está asegurado y tiene esa moneda en los repuestos, ¿se consiguen los repuestos con las fronteras cerradas? Es decir, es una pregunta que me hago hoy y te la pregunto a vos, ¿no? Porque mucha gente me dice, yo no saco el auto porque tengo miedo de chocar y que no se consiga los repuestos porque están cerradas las fronteras. Pero él no es de Warner, Mati. Ese es un tema, por supuesto que ese es todo un tema, y no solo de esta época, sino que el faltante y el incremento de los costos en la reposición de los repuestos es un problema serio en la actividad, es parte de lo que te decía con anterioridad. Hoy en día es muy probable que haya problemas y desabastecimiento, por decirlo de alguna manera, en autopartes y demás cuestiones que complican aún más las reposiciones y los arreglos de los vehículos. Mirá, ese es un tema que también de alguna manera está relacionado con lo que sucedió en la segunda prórroga de la pandemia, cuando se habilitó el peritaje y la liquidación de siniestros. Ese fue un muy buen paso, entendemos, pero que a la vez está faltando uno más, que es que las aseguradoras podamos tener una guardia mínima abierta, porque los liquidadores y los peritos deben trasladarse físicamente a los lugares de los accidentes y demás, verificar, y por ejemplo, como vos bien decís, generar una solicitud de repuestos o un requerimiento a la compañía que está cerrada. Es como el cuento chino, es decir, yo te dejo que vayas a ver el auto, que hagas un testeo del daño que tiene, pero después no te puedo dar ninguna solución. No, porque eso no lo resuelve, exacto, porque no lo resuelve la tecnología, o sea, la realidad es que, como te decía al principio, la tecnología nos resolvió el punto de contacto con nuestros clientes y la red comercial y el uso de las herramientas para el funcionamiento del día a día, pero hay cosas en la actividad aseguradora que son presenciales y como tales no pueden ser reemplazadas por una oficina virtual. Por eso nosotros, desde la compañía incluso, que hemos sido pioneros y líderes en términos de generar propuestas a las autoridades de turno con diferentes protocolos y propuestas, por supuesto, cumpliendo con todas las medidas de seguridad y higiene que correspondan, pero necesitamos... Mirá, te doy un ejemplo, lo hablábamos ayer con el presidente de la compañía. Si nosotros tuviésemos que abrir las oficinas, se trasladarían tres personas por turno, por día. O sea, no estaríamos generando una apertura masiva con atención de público, ni siquiera como ha sucedido con los bancos que abrieron, pero que también se requiere de la solicitud de turnos. En nuestro caso lo que necesitamos son guardias administrativas y progresivamente ir abriendo en la medida que se puede ir haciendo. En este sentido, ustedes que conocen el mercado y conocen el trabajo, ¿avisaron para que en la medida de excepción y las personas sean informados, el Poder Ejecutivo, para ampliar justamente las que son las instrumentaciones de la excepción al decreto de cuarentena? Se ha hecho... Digamos, hay una actitud más corporativa, si se quiere, del sector, a través de las cámaras que nuclean. Lo que pasa es que el seguro no tiene una cámara uniforme, sino que existen tres cámaras de diferentes características, más la que nuclea a los productores y asesores de seguros, y todas en su conjunto, incluyendo al sindicato del seguro, elevaron una propuesta, digamos, proponiendo justamente protocolos de seguridad y diferentes opciones para la apertura. La realidad es que entendemos que hay buena predisposición de parte del ente de contralor, pero bueno, todavía el Poder Ejecutivo no se ha expedido al respecto. Eso es la parte formal, desde el punto de vista de, digamos, propuestas que se hacen desde las compañías en sí mismos, nosotros permanentemente, cuando digo nosotros, hablo de nuestras autoridades, nosotros también como funcionarios de la compañía, permanentemente estamos generando propuestas para generar esta apertura. No nos quedó mucho tiempo por el programa, tenemos pendiente todavía la editorial, así que te vamos a llamar el domingo que viene, si estás de acuerdo, para seguir con algunos puntos que nos quedaron, que es bastante, como decimos acá con Matías, muy interesante las consideraciones que vos nos estás haciendo. Te mandamos un fuerte abrazo. Bueno, muchas gracias y les deseo a lo mejor para estar en una etapa a ustedes también. Muchas gracias a ustedes, gracias. Gracias, gracias. Muy interesante lo que nos comentaba, ¿cómo cambió el mundo, Marcelo? Y vamos a tu editorial ahora, ¿el mundo cambió? No, no, ¿sabes que cambió mucho?